Vengo en busca de respuestas con el manujo lleno Vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento De esta amada tierra, tierra, quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo cierto Sin miedo, tú y yo, descolonicemos lo que nos enseñaron Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo hirto en el alma tatuado Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada Vengo sin temor para no perder nada, vengo como el niño que busca de su morada La entrada al origen, la vuelta de su cruzada Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada Vengo con el mundo y vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida, el punto de partida Vengo con la madera, la montaña, la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar, el mundo y todo Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano Vimper este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto Vengo humano, vengo como tú En busca de la huella, de la pieza del árbol Y de su corteza, que guarda en su memoria Que el canto de victoria, cuando vimos de la tierra Lloramos con tal euforia Y abrimos así nuestros brazos Tan encadilados y nos acorrucamos Al origen de los tiempos, a la fuente del universo Donde yace el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con la sangre roja Con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rascados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño El brillo de la vida que habitan el hombre nuevo Vengo, buscando un ideal De un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo y vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, vengo a mirar Vengo con el mundo y el mundo de nuevo Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno Vengo Vengo buscando un ideal De un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo Con nuestro pelo negro Con pómulos marcados Con el orgullo íntimo En el alma tatuado Vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo... Vengo, vengo Con mi Bastante Vengo Vengo Voca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!